Levanto mis manos al cielo, de rodillas, oh, ya no tengo más de voz. Hoy, libre, caminaré. Quiero ver el mundo en que vivo, libero toda emoción. No mayoración, abuso y derecho, la mujer es nuestro pecho. Tú eres mi dueño, no me conoces, no me pides, no me pides. Mi corazón se atreve a conseguir ver. No me pides, no me pides. Estuvo bueno el pelotazo. Baila por tu sueño, no me deja de sufrir. Baila por tu sangre, baila por tu sangre. Baila por tu sangre, baila por tu sangre. Por frío incluyendo hoy estoy del ser. Estoy del ser. Estoy del ser. Estoy del ser. En medio de toda esta locura, tenthia un mundo no podo. Conocen tus hermanos, de hermanoos con ton corazón mejor. ¡Agua! 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 ¡Cómo vamos a bailar! ¡Cómo vamos a bailar! ¡Cómo vamos a bailar! ¡Cómo vamos a bailar! ¡Ah! Este es mi cuerpo, me pertenece ¡No más excusas, no más abusos! ¡Somos mujeres, ni maestras! ¡Somos hermosas y no regresas! ¡Baila por tus sueños y deja de vivir! ¡Baila por las calles para 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 vivir! ¡Gracias!